¿Cómo sucede cuando un equipo de La Paz conquista el título del fútbol en nuestro país? En la zona del Prado, los hinchas académicos también dejaron salir toda su alegría por esta conquista. Gracias a Dios, Bolívar siempre ha demostrado ser el mejor de Bolivia, así que estamos muy orgullosos del equipo. Este torneo más que nunca creo que se ha visto que era Bolívar contra todos y la gente está feliz por el título. ¡Vamos, Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Vamos, Bolívar! ¡Viva Bolívar!